Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente capítulo de The Legend of Dragon, capítulo 33. Seguimos con el disco 3, hoy nos toca hacer toda la parte de Deningrado, todo el palacio de Deningrado chicos. Va a ser una zona bastante tranquila, un poblado muy tranquilito, vale, aquí los enemigos pues van a estar un poco fuera de nuestro alcance, pero en fin, esto es momentáneo evidentemente, vale. Así que, vamos a entrar, vamos a ojear un poco todo el pueblo, tranquilamente, y vamos a empezar por esta puerta que hay aquí, bueno. A ver, en el capítulo anterior, acordaros un breve resumen, estuvimos en, a ver, no sé si por aquí hay un polvo de estrellas, no vale. Estuvimos en el bosque verde, cerca de aquí, y bueno, ahí acabó la cosa, ¿no? A ver, vamos a ver este amable hombre que está corriendo pero no se mueve tío, hace mucho frío. Yo soy de tío Veroa y este tiempo frío es muy duro para mí, pues venga, ánimo. A ver, vamos a entrar aquí, esto va a resultar un poco peculiar, lo que vamos a encontrar en esta estancia, aunque no sé si va a servir de mucho verlo porque no se va a poder comprar. Pero bueno, supongo que ya sabéis a lo que, a lo que me refiero. Objetos, vale, bueno. Nos queda un espacio libre. Un hueco. Vamos a comprar, eh... Esto, por ejemplo. A ver, no, espera, magias. Venga, una magia, sí. Esto, por ejemplo, vale. Vale. Suficiente. A ver. Dueño de la tienda de armas. Va, accedemos y vemos que, bueno, pues, lo típico, ¿no? Armas y accesorios, si no me equivoco, también vende. Pero el más peculiar y el más importante es este, como veis. Armadura leyenda. Fijaros toda la defensa que sube. De 30 a 137. Una pasada, ¿verdad? Pues sí, este es el... La defensa... Vamos, la mejor defensa del juego, ¿no? Junto con el casco leyenda. ¿Os acordáis en Vale? En el pueblo de Loan. Ahí compramos el casco, ¿verdad? Pues aquí, la armadura. Chicos, cuesta lo mismo, 10.000. Una pasta, a pesar de lo difícil, lo dificilísimo que es aquí conseguir el dinero. Pero, en fin. Evidentemente, pues, conseguir tanta pasta, pues compensa, ¿vale? Así que, más adelante la compraremos, por supuesto. Pero ahora, vamos a dejarla ahí, chicos. ¿Qué más tenemos? Accesorios de... Defensa de Estado. Bloqueo de brazo. Miedo. Y petrificación. Nada, bueno. A ver. Mira, esto, por ejemplo, para Sana sí compensa, ¿vale? Sube bastante el poder mágico y la defensa mágica. 5 puntos, ¿vale? Venga. ¡Hala, para ti, Sana! Bueno, ¿qué más tenemos? Para Hatchel, con ataques mágicos, se acumulan puntos de espíritu. Vale. Más defensa. Esto para Kongol. Vale. A ver. Vamos a vender algo, porque quiero comprar estas armas que hay por aquí. Aunque sea solamente una. Vale. Vamos a comprarla para... Bueno, está claro, ¿no? Está... Estos guiles, o este dinero va a ir destinado a esta arma. Para Albert. Muy bien. Nos quedamos sin fondos, chicos. Cero... Cero de oro. De dinero. Estamos pobres, joder. Estamos muy pobres. Bueno, no pasa nada. Ya iremos aumentando el fondo. Poco a poco. Nuestros fondos. A ver. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí. Esto es la posada, creo. Ah, no. Está en la sala de... Desintoxicación. Vale, vale. Nada. El tratamiento son 50... De oro. Pues lo siento mucho, pero no tengo dinero, tío. Volveré. Hola. Hoy hace muy buen día. Pues uno de tus... Aldeanos... Dice que tiene frío. Joder. Cómo cambia la cosa, ¿no? Uno dice que tiene frío. Otro dice que hace buen día. En fin. Vale. La iglesia nacional está en lo alto de las escaleras. Muy bien. Ese es el siguiente destino, creo. Visitar la iglesia. Bueno. A ver. ¿Esto qué es? Que tenemos la posada. Nos vamos. Lo siento. Sigo siendo pobre. A ver. He venido a esta ciudad a ver la biblioteca nacional. Pues venga. ¿Y qué haces aquí? Esta es la posada, para tu información. No sé qué coño haces aquí. Pero bueno. Vale. Si os fijáis, sí. Hay unas escaleras ahí, ¿no? Aparentemente. Pero no se puede subir porque está esta mierda de por medio. El colchón o lo que sea. Eso bueno. Pues nada. Sigamos. A ver. Aldeanas. ¿Qué me cuentas? Cariño. Hoy hace muy buen día. Otra. Pues vamos. Salir a disfrutar de la vida. Hostia. ¿Qué hacéis aquí encerradas? ¿Las dos? Joder. Está cerrada la puerta. Nada. No nos abren. Y esta, esta sí, vale. A ver. Más niños correteando. A ver. Este está feliz. Este está muy feliz de la vida, ¿no? Parece. Quita, niño. Está caliente. Vale, Dar. ¿Quién está caliente, hijo? Ah, vale. Pensaba que decía el niño. Hostia puta. Que estaba caliente el niño. Vale. A ver. Bueno, no hay nada, aparentemente, ¿verdad? No hay nada de nada. A ver, niño. Quita el medio, tío. Quita, niño. A ver. Hay una ceremonia. Por favor, vuelvan otro día. Vaya. Nos echan de todos los putos sitios, tío. En esta no podemos entrar. Vaya puta mierda de pueblo. Joder. A ver. ¿También te gustan los libros? Pues ve a la Biblioteca Nacional de esta ciudad. Ahí hay toda clase de libros. Vale, sí. Esa es la... Una de las siguientes estancias que tenemos que visitar. Aunque no sé si es antes la iglesia. Creo que sí. Vamos a ir a la iglesia directamente porque hay chicos aquí. No hay nada de nada, ¿no? Aparentemente. Por aquí. A ver. Vale, nos hablan del árbol divino. El último fruto. Están protegidos del mal por los sellos creados por los antiguos alados. Esto forma parte de Merus, ¿acordáis? Merus se marchó en el bosque verde. Junto con Rose, si no me equivoco. Rose, como siempre, bueno, se fue sin decir nada, pero... En fin. Vale, al igual que el último fruto, los humanos somos uno de los frutos que nacieron del árbol divino. Ajá, vale. Interesante teoría. Muy bien. Para que el fin del mundo sea solo una leyenda, debemos expulsar el mal de nuestros corazones y vivir con honradez. Es nuestra misión, como hijos del árbol divino. Muy bien. Venga, todos en fila. Vamos a ver, dar. Vamos a ver, dar. Un árbol divino. Lo siento, no he podido escucharlo. Soy un cotilla, lo sé. Así que contadme, por favor. Seguimos sin saber qué objetivos tiene Joy. Toda información puede sernos útil, así que venga. Soltad prenda. Ah, debéis ser viajeros. Bienvenidos a Deningrado. El obispo... Dille. Yo soy Dar. Y estos de aquí atrás son mis... Mis compadres. ¿Este dibujo es a lo que se refería? No, a ver. Bueno, pues aquí estamos aquí. Vamos a echar aquí un... Un poco de información. Venga, cuéntame. Amable desconocido. Vamos a ver. El árbol divino es el árbol de la vida. Toda la vida procede de este árbol divino. En los comienzos, la nada llenaba el mundo. Entonces, el creador Soa descendió de los cielos. No, 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 no. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Él y sus seguidores crearon el mundo Al final, Soa sembró la semilla en la tierra La semilla pronto creció hasta convertirse en un gran árbol El gran árbol dio 108 frutos Y varias formas de vida surgieron de los frutos maduros Así, se crearon 108 razas para llenar el mundo de vida El árbol de la vida completó su papel Pero la historia dice que sigue protegido Por el sello de Soa Vaya, vaya Bueno, interesante secuencia, ¿verdad? El árbol se ha recreado a través del cuadro, como he visto al principio La cosa es así El mundo sigue un destino marcado por Soa El árbol de Dios Tejido por Soa Es el árbol divino Maja Si queréis saber más de esto Podéis ir a la Biblioteca Nacional Sí, Dart Biblioteca Donde hay un montón de libros, hijo Sí, Dart Venga Puedo adentrarme en el tesoro de la serviduría No sé si podré recibir toda esta suerte tan increíble y mantener la calma Venga, que sí Ala, ya No sabéis Informado suficiente Gracias Venga Vámonos de aquí Si no el tío este me sigue dando la chapa y no quiero A ver ¿Quiénes sois vosotros? ¿Sabéis que estáis hablando con el bibliotecario Ute? No, lo siento No te conozco Bien, ¿qué queréis? ¿Habéis interrumpido mi ceremonia sin razón? Bueno, bueno Vaya humos tienes Joder Vale Eres un poco Maleducado Pero bueno En el fondo Muy fui Muy fondo Tienes Das muy buenas migas Venga Vamos equipo A la biblioteca Esto parece un concurso de estudio Esto a puta Me de Joder Toda esta zona que estamos Que estamos viendo Venga A estudiar Dar ¿Dónde coño está la biblioteca? Estaba A ver No sé si está aquí arriba A ver No Esto está la La ceremonia Es esta puerta creo A ver Sí, esta es Vale Antes estaba cerrada Y ahora como veis Está abierta Vaya Esto es increíble Ya lo creo Albert Una persona Solo dentro Con todo lo que hay aquí Joder Venga A ver Por orden Por favor Y sin empujar Nadie Aquí hay mucho que ver Joder Todo lo que hay aquí Vamos Increíble A lo mejor Encontramos algo Sobre virajes Y la luna Que nunca se pone Chicos Así que Estar atentos ¿No le afecta Estar siempre viendo Estas cosas? Me ha hecho más sabio Al contrario Kongol estar mareado Giganto es perder Contra libros Vale Este es de los míos ¿No? Este nunca ha tocado Un puto libro En la vida Tío Kongol Que bueno Eres de los míos Kongol Vamos allá Tendré que usar mi cerebro Por primera vez En mucho tiempo Pues no pides tú Una hatchel Joder Usar cerebro Chicos Ojo al dato Venga A ver Vamos a dejar un poco A Kongol A su rollo Porque si no aquí El pobre Nos clava Nos clava La hacha en la cabeza Como Leemos el tostón De que lea Algún libro A ver Sana ¿Qué me cuentas? ¿Has descubierto algo? ¿Has descubierto algo? ¿Has descubierto algo? ¿Has descubierto algo? Este libro habla de los objetos De la luna lidina Son solamente objetos De una leyenda No hay detalles Ah, vale Pues venga Si no hay detalles Pues sigue ahí Vamos Vamos Venga los codos Sana Vale que si No me den la chapa Tía Joder Yo sé que Llevamos aquí Menos de un minuto Venga Pues mira Quita A ver A ver Sana Bonita ¿Vas a hacer que De toda la puta vuelta Por abajo? Quita el medio Hatchel A ver Cuéntame ¿Qué has leído? Este libro habla de los dragons Vale Este libro sí Es interesante ¿No? Los héroes de la campaña del dragón Según esto Somos los primeros nuevos dragons Desde aquella época Tal vez Los dragons Acuden cuando la historia Las necesita ¿Como ahora? Laviz Era un dragón Que en paz descanse el pobre ¿No? Y Graham Doyle Y Lenus También ¿Eran sus muertes necesarias? Eso es lo que Solamente la historia lo dirá Yo Claro No lo sé Por supuesto Claro Hatchel no tiene tanta capacidad Para entender ciertas cosas Bueno A ver ¿Habéis terminado? Pues Me parece que no A ver Por aquí arriba ¿Qué tenemos? Vaya Un mercadillo ¿Qué coño es esto? A ver Darth Roba lo que puedas Que no te ve nadie Hijo Piedra de personas con alas Personas con alas Debe tratar sobre lados Esto es un dibujo Del árbol divino Nada A ver Eso ya lo hemos visto antes En la secuencia de antes ¿Esto qué es? Es una maqueta Del dragón divino Basada en la visión De la gente Vale 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 bueno Está claro Aquí nos hablan Más o menos De los dragón Los salados Y más cosas Chicos Que ahora iremos Examinando Supongo Nos queda un poco aquí La verdad Esto como os he dicho Es un concurso De estudio Aquí Joder Quien Quien sepa más Sobre todo esto O quien lea más Más información Se lleva un premio Algo Debería ser así Joder Yo creo que fijaros Se lo llevaría a sana ¿No? No he leído mucho Venga No he leído mucho Eso me hace gracia sana Me has contado casi Media biblia hija Y no he leído mucho No hay nadie Si Si ya me has contado esto No soy sordo Dar no es sordo Aunque lo parezca Vamos hombre A ver Kongol ¿Qué me cuentas? ¿Tú que tienes aquí cara De no estudiar? ¿Ves? Kongol sí que sabe Solamente Se dedica a mirar dibujos Tío Joder Este sí que Este sí que es sabio El Kongol Hostia puta tío A ver Un dibujo Humanos y dragones ¿Y qué es ser esto? Dragons y dragones Un viraje manipulado Por los alados Vaya Qué miedo ¿Quieres volver a ver el libro? No por favor Joder Kongol Eras de los míos No me No te me caigas Bueno A ver Pero qué cojones hago yo aquí ahora Tío Si ya le he ido aquí Un montón de cosas Venga ya Albert Está leyendo política No me lo puedo creer Eres un corrupto Un puto corrupto tío Entonces A ver ¿Qué pasa? Conduce a la campaña del dragón A ver Venga tío ¿Otra vez se hace superior? Por supuesto Soy superior Toma ya Muy bien Hatchel Ahí la has dado Yo prefiero tener éxito Con las mujeres A sentirme superior Esas cosas no me importan Pues Siendo bibliotecario Pues no me extraña ¿No? La verdad Con esas pintas Que me llevas De cutre Que eres un cutre Vale Entonces explícame ¿Joy tiene que ver algo Con la campaña del dragón? Por favor Es un poco más explícito Iré directo al grano La campaña del dragón Es mi especialidad A lo mejor puedo ayudaros Cuéntenos Solamente sabemos fragmentos Entiendo Esta es la leyenda Perdón De la campaña del dragón Que yo conozco A ver Nos va a mostrar algo Vamos a ver que es Había siete dragones guerreros En la leyenda De la guerra De los dragones Los dragones Pasaban por ser La encarnación De los dragones Con los dragones A su lado Los dragones Lucharon Con valentía Sin embargo En la era En que la leyenda Era final Los alados Lo dominaban todo Incluso a Dios Dios hizo caso De las plegarias Del dictador Melba Flama Y le concedió El poder supremo Pero abusó De su poder Las tierras De San Gloriano Imperial Fueron calcinadas Por el fuego De Dios Y quedaron Hechas de nidas La rabia Y la tristeza Del pueblo Alimentaban La causa De los dragones Y al final Liberaron al Dios Sin el poder Del Dios Los alados Perecieron Y nuestra era La era De los humanos Comenzó A partir de entonces Dios rotó En el cielo Y durante Once mil años Han estado Protegiendo El mundo Como la luna Que nunca se pone Vale Vale Bueno Muy emotivo ¿Verdad? Creo que esta vez es la primera vez que Podemos ver la luna Que nunca se pone Que nunca se pone ¿Verdad? No se si antes la hemos visto Me parece que no Aquí es la primera vez que podemos Tener la Maravillosa sensación De ver esta Esta luna ¿No? ¿Hay más libros? Venga ya No Contiene el material Histórico De mi SSO Para otros pueblos Puede parecer Una basura Pues si Razón no te falta Hijo ¿El monstruo negro? Han pasado 18 años Me sorprende Que un joven Como tú Sepa eso Yo nací en Ned ¿Sabes? Dios ¿Eres un superviviente De ese pueblo? Vale A ver Ahora creo que nos va a mostrar Secuencias Sobre esa zona ¿No? El pueblo de De Dart Vamos Ned En este caso A ver Este es el cristal Tintado De la iglesia de Ned ¿Recuerdas haber visto esto? Sí, vagamente Pero no me acuerdo Perdón Pero me acuerdo Fue un monstruo Esto es lo único que Sobrevivió A la llama negra Vale ¿Sabe algo de lo que Pasó a Ned ese día? ¿Algún superviviente? No sé Algo parecido Solo conozco a uno ¿Quién es? La segunda hermana sagrada De Mille Seseau La hermana Luana Vaya Veo cuando la conoces Pues no Ni puta idea La verdad A ver Pues sí Ya que estoy aquí Aquí solo contigo Pues qué remedio Venga, aguantame ¿Por qué lo creó el dios? El monstruo negro Aparece en varias leyendas Como un demonio Que se revela Contra el dios Y lo devora Una plaga maligna Que renuncia A la paz en el mundo El dios Es la luna Que nunca se pone La luna Que nunca se pone Se vuelve roja Cada 108 años Es una señal De que un heraldo Ha sido enviado A la tierra Al heraldo Nosotros Lo conocemos Como el hijo De la luna Cuenta la leyenda Que el hijo De la luna Revive a los dioses De la tierra Y purifica el mundo El monstruo negro Lo aborrece Lo odia Y lo desprecia Y mata Al hijo De la luna Este triste karma Es interminable El dios Permanece Para siempre En el cielo Y el mundo Queda sumido En un caos eterno Lo desprecia De la luna De la luna Que el hijo O desprecia De la luna De la luna De la luna De la luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver. ¿Quién habla? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Lo siento, no quería sorprenderte. Soy... Vengo en son de paz. ¿Quién eres tú? Solamente soy una viajera. Por favor, no te alarmes. Aunque lleve estas pintas, soy buena persona, ¿sabes? Vale. Bueno, parece que es de confianza a Rogue, ¿no? Algo tiene. Algo bueno tiene. En fin. Vale. O sea que Rogue solamente quería venir aquí para visitar una tumba, tío. Una tumba. Una puta tumba. Joder. Ajá. Ahí está el monstruo negro, tío. Está aquí causando el caos. Joder. Qué cruel, tío. Poder. Vengo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, se entiende todo más o menos, pero muy trágico, la verdad El puto muestro negro este, la que ha liado Entiendo, o sea, esta tipa se quedó ciega por eso Vale La hermana Luana puede ver el alma de las personas Vale, es tipo como Sana, ¿no? Como su dragón de Sana, que cura Cura al mal Pues esta tipa igual Si buscas sanar el dolor de tu corazón, dímelo Yo puedo ayudarte Eso no es necesario, ¿sabes? Por cierto, ¿has terminado? Sí, volverá de Ingrado pronto ¿Puedo acompañarte? Vale Bueno, Rose por lo menos es un poco más humilde, ¿no? Se preocupa aquí por los demás, por el personal Muy bien, Rose Los guardias parece que no se fían En fin Ahora pasamos al hogar de Meru Meru, ¿cuánto tiempo? Saluda a la cámara A ver qué nos cuenta, chicos ¿Cuánto tiempo? ¿Estará todo el mundo bien? ¿Se habrán sentido solos sin mí? Hostias Eh, cuidado ¿Qué haces? No soy un ciervo Meru, ¿eres tú, Meru? Vale Se conocen Se conocen Aunque a la primera vista No parece que Se hayan reconocido ¿Cuánto tiempo sin verte? Esto es genial Vale A ver Un poco de rencor hay aquí metido No hay por medio He venido hasta aquí No hace falta que me grites ¿Sabes? ¿No te alegras de verme? Sí, me alegro mucho de verte Pero Salir del bosque Es tabú Has salido del bosque Y no sé si los demás Te podrán perdonar, Meru ¿Qué importan los tabús? ¿Todos son del bosque? ¿Todos son del bosque? Vale A ver Cambio de bando Manejamos a Meru ahora Fijaos en este detalle Manejamos la primera vez A A diferentes personajes En este caso Rose y Meru ¿No? No sé si antes la hemos manejado Creo que no Pues sí Me parece que sí En el En el barco este Sí, ahí manejamos A todos los personajes Sí, vale Bueno Pero aquí es la segunda vez Que podemos Tanto manejar a Rose Como a Meru Bueno Importante, ¿no? Ese detalle Veo personas volando ¿Esto qué es? ¿Bola de dragón? Uy Me parece que me he equivocado Es Meru Meru ha vuelto Este es mi hogar Vuelve cuando Cuando quiera Puedo volver cuando quiera Perdón No se tolera Tal egoísmo Uy Uy, qué mal rollo Meru Yo que tú Me iría de aquí Si no quieren morir Vuelve con los humanos Y espera allí Vaya Tienen planes, ¿no? Son muy Muy cautos Estos tipos ¿Este quién es, tío? El antepasado Dejaste el bosque Por propia voluntad ¿Cómo es que has vuelto, Meru? Eh, nada Simplemente quería ver a todos Dejar el bosque Es un pecado mortal Imperdonable ¿No lo sabías Cuando te fuiste Al mundo de los humanos? Vaya Se está metiendo En un fregado Muy gordo, tío Meru Sal de aquí, Meru Vale Sal de aquí Vaya, pobre Meru, tío No ha sido bienvenida A su propia ciudad, joder Bueno, Meru, otra besera No te desanimes Venga Arriba ¡Eh! ¿Qué coño haces? A ver Vamos a ver ¿Qué le voy a decir? Vamos a ver Pues sí, gracias, ¿eh? Así se anima Meru Joder ¿Qué le voy a decir? Vale, ¿de qué hablas? ¿Qué clase de dragón me estás contando? ¿Quién es? Es el dragón más fuerte de todos El rey de los dragones Con siete ojos mágicos No solamente con uno, sino con siete El dragón divino Vale, nos habla del dragón divino ¿Dragón divino? El antepasado dice que es el sello Está medio disuelto Por eso están todos nerviosos Pero tenemos la mata dragones Y el cetro bloqueador de dragones ¿Verdad? Vaya La mata dragones se ha perdido ¡Qué inútiles! Yo no he sido Vale, estaba oculta Con el cetro En un lugar En el que solo el antepasado Podía abrir Y ese va a ser nuestro Uno de los siguientes objetivos Recuperar ese arma Joder, ni que fueras tú mi padre Eres bueno, como siempre Pero si lo haces También te odiarán Me tengo que ir Me estás esperando Así que venga ¿Tú tienes amigos? Pues claro No soy una marginada, ¿sabes? ¿Por qué me tomas? Son muy guay Me enseñan muchas cosas Venga Ala Muy bien Son muy guay He hecho suficiente Son Jesus Son Son ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, a ver Otra secuencia inquietante, ¿verdad? Que hemos visto ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perseguir a ese tal Joy? Cuando tengas tiempo, visita Net No puedes cambiar el pasado Pero sí puedes afrontarlo Y afrontarlo quizás descubras de dónde eres De dónde quieres ir, vale Bueno Gracias, muy amable Vale, hay que esperar a Rebus y Meru Pues como tengamos que esperar Nos van a dar las uvas ¿Qué? ¿Dart? ¿Ocurre algo? He sentido un escalofrío Eso es todo ¿Tendrás hambre, tío? A ver, a ver, a ver Esto no me gusta Algo va mal Eso que ha sentido Dart No puede ser un escalofrío, tío Eso tiene que ser algo más allá A ver Ahora vamos a probar a entrar en la ceremonia Porque aquí ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? De la iglesia No Bueno A ver Fijaros lo largo que se está haciendo este capítulo, ¿eh? Joder Vamos a ver, Dart Intenta entrar aquí Vamos a ver Si este nos quiere dejar pasar Tampoco, tío Vale A ver Vamos a intentar salir del pueblo Creo que al intentar salir aparecían Una de dos Vamos a aparecer en una secuencia Uh, aparecían directamente Rose y Meru A ver Sí Ahí están ¡Rose! ¿Has descubierto algo sobre Joy? No, aún no hay ni rastro Acabo de conocerlas Estas son Luana y Setie Ajá Vale Has hecho amigos Muy bien, así me gusta Disculpad Pero últimamente has sufrido Cambios en tu cuerpo Eh... ¿De qué coño hablas? ¿Qué cambios? Me estoy haciendo trascensual Y no lo sé A ver Todo esto es muy inesperado, ¿no? Vamos a ver ¿Qué ha pasado ahí ¿Qué ha pasado ahí? No, no hay ni rastro No, no hay ni rastro No, no hay ni rastro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A fin de cuentas, Dar es un hombre ya mayor. He hecho derecho, el pobre. Vale, bueno. Otra vez. Gracias por ver el video. 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 Un par de idiotas. Gracias por ver el video. No, venimos en busca de un hombre. Es un hombre. Esto no se acaba nunca. No, venimos en busca de un hombre. No, venimos en busca de un hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.